... Se trata de visualizar un par de vídeos abiertos en YouTube para una serie de cuestionarios que vamos a hacer desde el primer momento para la unidad de introducción. En estos vídeos vamos a ver de forma intensa y larga el contenido interesante, sobre todo en el primero, donde podemos ver cuestiones que tienen que ver con disecciones y tienen que ver con lentes del cristalino. Y en un segundo retomamos partes diferentes o componentes del ojo.